¿Te gustaría ganar dinero mientras duermes? En este vídeo te vamos a explicar paso a paso cómo utilizar el Launch Pool de Binance con el cual únicamente por hacer staking vamos a estar recibiendo la criptomoneda MAD totalmente gratis. Además de esto también veremos la promoción de Gana un Bitcoin, la tenemos aquí directamente en el banner principal. Realmente es muy sencillo participar en esta promoción, así que te animo a que te pongas cómodo, te dejes un like y te suscribas porque empezamos. Para acceder a la promoción del Launch Pool lo podemos hacer directamente en el banner principal, aquí tenemos el botón o por otro lado podemos ir a la pestaña de Earn y aquí tenemos Launchpad. En este caso vamos a ir directamente al banner principal y nos va a aparecer tanto Launchpool como Launchpad. La diferencia entre estas dos herramientas la hemos explicado muchas veces, el Launchpool tal y como su nombre indica es un pool en el cual introducen una cantidad de tokens determinada para todas las personas que estén haciendo staking con sus criptomonedas y de esta forma repartirlas equitativamente. Por otro lado el Launchpad que tenemos por aquí abajo los anteriores, que hemos participado prácticamente en todos, es el lanzamiento de un nuevo proyecto que todavía no existe en el mercado. En esta ocasión vamos a ir directos al Launchpool, lo tenemos aquí en la página principal, y las dos criptomonedas con las cuales podemos hacer staking y llevarnos la criptomoneda MAD son la TUSD, una moneda que es dólar digital, siempre representa el valor de un dólar, por lo tanto su precio no va a fluctuar. Por otro lado tenemos el pool de BNB en el cual vamos a estar haciendo staking con la criptomoneda nativa del exchange de Binance. Para mostrar de forma práctica cómo funciona vamos a hacer clic directamente en el pool de BNB y a continuación lo que vamos a hacer es introducir un poco de BNB para hacer staking y seguir llevándonos más recompensas de la criptomoneda MAD. Antes de ello veamos a grandes rasgos de qué trata el proyecto de Maverick, ya que aquí directamente nos explican que es un DEX composable que permite a los proveedores de liquidez alcanzar una alta eficiencia de capital con su estrategia de suministro de liquidez que deseen. Es el token nativo de un exchange descentralizado. Aquí tenemos su página web, whitepaper, más información, reglas detalladas del launch pool y también el tutorial por si tienes cualquier tipo de duda. En cualquier caso si tienes dudas y no te sirve este tutorial te animo a que lo dejes abajo en la caja de comentarios y también tienes nuestro canal y grupo de Telegram, lo tendrás abajo en la descripción del vídeo, en los cuales tanto yo personalmente como cualquier miembro de la comunidad estará encantado de echarte una mano a tratar de solucionarla. En la parte superior tenemos aquí el tiempo hasta el listado, son los días y horas que faltan hasta que esta criptomoneda esté listada en el mercado y empiece a cotizar, tenga un precio. De momento todavía no podemos ni comprarla ni venderla, pero sí podemos generarla de esta forma únicamente haciendo staking con nuestro BNB o TUSD. En la parte inferior nos dice las recompensas totales que habrá en este pool, son 24.000 millones, el token con el cual podemos hacer staking, ya lo hemos dicho, es el BNB. El periodo de este farming será durante 25 días, podremos estar obteniendo esta criptomoneda durante 25 días y las recompensas diarias de este pool son 960 millones de tokens MAP. Se va a repartir esto de forma diaria a todas las personas que están haciendo staking, que actualmente son este número de BNBs que tenemos representado aquí. En la parte inferior tenemos aquí directamente el botoncito para hacer stake y si quisiéramos hacer stake, como es evidente, deberemos tener un poco de BNB en nuestra billetera spot. A partir de esta cantidad ya puedes empezar a hacer staking y llevarte las recompensas, 0.10 BNB. Vamos a darle al máximo y le daremos a stake. Automáticamente este saldo pasa directamente al pool y sigue generándonos estas recompensas que ya tenemos aquí generadas desde hace un rato. Podemos ir reclamándolas cuando nosotros queramos, tan solo le damos a esta opción, reclamar recompensas y automáticamente se pone el contador a 0 y este balance pasará directamente a nuestra billetera spot. Una pregunta que soléis hacerme bastante es si es obligatorio tener la cantidad de BNB que queramos durante todos estos días de forma obligatoria y lo cierto es que no, podemos canjearlo en cualquier momento. Tenemos aquí el botoncito de canjear y podemos introducir la cantidad de BNB que no queramos estar delegando para hacer staking, ya sea porque queramos venderlo, introducirlo en otro pool o en cualquier otra cosa que queramos hacer con nuestro BNB, no hay ningún tipo de restricción ni absolutamente nada. Lo puedes poner o quitar cuando tú prefieras. Tan solo pondrías la cantidad, vamos a poner por ejemplo un BNB, le damos a canjear y automáticamente este BNB pasará a nuestra billetera spot. En este caso prefiero tenerlo haciendo staking y generándome estas recompensas, ya que el token todavía no tiene precio y tiene muchas probabilidades de tener una buena salida al mercado con una vela muy fuerte alcista y será en este momento donde trataremos de vender. Como siempre esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo. Aquí tenemos también la pestaña de pool de TUSD, si clicamos en esta opción tendremos exactamente la misma información pero con algunos datos cambiados como por ejemplo la cantidad de tokens MAP que se van a repartir en este pool. En mi caso también estoy haciendo un poco de staking, tengo 333 TUSD, simplemente es igual, ponemos aquí la cantidad que nosotros queramos, le damos a hacer staking y listo. En el caso de canjearlo exactamente igual y para reclamar las recompensas más de lo mismo. Clicamos en esta opción, le damos a reclamar recompensas y listo. Automáticamente tenemos este MAP en nuestro balance. Si pasamos a ver la segunda promoción, la de gana un Bitcoin por pulsar el botón, la tenemos aquí directamente en el banner principal, simplemente clicamos en esta opción y directamente nos va a llevar ya a esta página en la cual tenemos todo de forma súper detallada. En la parte superior tenemos cómo jugar, para compartir, etc. Básicamente debemos pulsar este botón antes de que finalice este minuto que tenemos aquí representado. Debemos ser el último en pulsar en el último microsegundo. Voy a preparar un vídeo específico ya que tiene algunas opciones más que podemos destacar, que me gustaría poder destacar porque realmente puedes conseguir más tiradas y demás compartiendo tu enlace. Tendrás el nuestro abajo en la descripción del vídeo. Si entras por nuestro enlace nos estarás dando más oportunidades, ya que aquí directamente nos dice los intentos restantes. Podremos ir sumando estos intentos. Tenemos diferentes opciones para poder ir aumentando este número de posibilidades y demás. Por lo tanto es algo que te vamos a agradecer eternamente. En cualquier caso vamos a hacer un vídeo explicándolo, aunque es súper sencillo, pero me gustaría detallarlo un poco más al completo. Si te gustaría verlo, ya sabes, déjate un súper like, suscríbete y activa la campana de notificaciones porque lo vamos a estar subiendo en los próximos días. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un súper like, que te suscribas al canal, es 100% gratis y nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.